Bárbara regaña ¿A quién creen? A Wendy, pero por una razón Vamos a verlo Es la que siempre está jajejijujú Y es que dice la que siempre está jajejijujú Eso es como lo de la santería Lo que hacía esta Nurka Marcos, Natalia Al coser Dentro de la casa Alicia Machado Le empezó a agarrar el hormigueo en el brazo Porque eso es el ataque de ansiedad Hormigueo en el brazo Es como ataque de ansiedad Ok, muy bien Creo que ustedes y yo Aprendimos algo nuevo Ya saben que cuando Les de un hormigueo en el brazo Es porque es ataque de ansiedad Porque acá, aunque no se vea Ajá, dinos Bárbara Que pasó, aunque no se vea Que pasa Y sí, a veces Sí te da ansiedad Te da bajones de energía Se te adormece en los Los brazos Como que si tienes hormigueo en las manos Dolor de cabeza Sudas frío A ver Wendy ¿Qué nos vas a decir? Está bien Muy bien Está bien Y es aquí donde también Bárbara Aconseja a Wendy En esos cuadros de ansiedad Puesto que ella también ha tenido muchos Y lo hemos visto que sí Es experta en el tema No sé si se cuidan entre todos Pero Bárbara Sí como que Cuando le hacen caso Cuando le toman importancia a ella Ella sí cuida A quienes le hablan Realmente Miren aquí nunca Vemos a nadie De producción Jamás se nos ha visto a nadie Ni a la jefa Cuando entramos bien Pejas A confesionario Es solo la voz Y a veces está Está raro Y está estresa Sí Es solo una voz Que diga O sea Todos lo hacemos Nosotros Ok Entonces ahí Espero que no bloqueen El video Pero ahí les dejé yo Parte de lo que ellos dijeron Y es que es interesante Porque ellos se estresan Y no ven a la jefa No ven a nadie Solo ven un micrófono Solo ven una cámara Y pues eso es lo que Les estresa también Porque cuando entran Imagínense Ellos entran al confesionario Y pues no ven más Que las cámaras No ven a la jefa No es que vean a la jefa Ahí sentadita también Haciéndole las preguntas Si ellos le están respondiendo No Ellos están en un cuarto Entran al cuarto Y tienen que ver hacia la cámara Y responder Y más nada No hay absolutamente nada Por eso es que Bárbara Le dice a Wendy Que se cuide Y que también Entre ellos Se cuidan todos Pero Ahí si difiero un poco Porque yo creo que No todos No todos Se cuidan Ahí por igual O sea Algunos les vale Si otros Y otros se enferma Y por ahí Una tal Que empieza con F Pues se alegraría Que varios se enfermaran Para que la dejaran Llegar a la final En fin Nos vemos en un próximo video Tomen esto como Es un reality show Es como una novela Es una serie Todo lo que pasa Adentro es ficción Porque luego afuera Ya las cosas son diferentes Nos vemos en un próximo video Hasta pronto